La Asamblea Nacional aprobó de forma express una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior Ley 89 para otorgar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del 6% del Presupuesto General de la República a las universidades del país, una competencia que antes estaba a cargo del CNU. Los diputados aninistas aprobaron una adición al artículo 55 de la Ley de Autonomía Universitaria, en la que se señala que sería el Ministerio de Hacienda el que aprobará la política de distribución de los fondos del 6% antes de la modificación. Dicho artículo restaba que era atribución del CNU proponer la política de distribución de los fondos asignados a las universidades e instituciones de educación técnica superior, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación, lo cual viene a restar autonomía financiera al CNU y a las universidades del país.